Si quieres casarte con un conejero puedes prepararte que yo te quiero El solo tonto un tonto del fraile que salga de la niña que es del río Valle Y soy de la tierra y soy de la mar Si es que año no llueve me voy a pescar El solo tonto un tonto del fraile que salga de la niña que es del río Valle Con los cuatro cuartos que tenía la luna los cambios en pesetas y hago la fortuna El solo tonto un tonto del fraile que salga de la niña que es del río Valle No tengo camellos ni cabras ni vacas no tengo en el jable muy buenas patatas El solo tonto un tonto del fraile que salga de la niña que es del río Valle Pongan gran cuidado que va a terminar Sorongo, sorongo con este cantar El solo tonto un tonto del fraile que salga de la niña que es del río Valle ¡Fuera!